Clarín presenta el Gran Libro del Tejido 2017. Una colección con las últimas tendencias de la moda para tejer a dos agujas. Explicaciones detalladas y las mejores ideas para crear prendas con los estilos que se van a usar esta temporada. Además, regalos súper útiles. Agujas, tijera, centímetro, pomponera y botones. Oferta lanzamiento, domingo 9 de abril. La entrega número 1 a sólo 19 pesos con 90 más el cupón del diario Clarín.